Hola, hola, soy Flora Esparza, y te quiero invitar a participar el 7 de mayo a las 3 y media al Seminario Liderazgo en Innovación Educativa en Contexto de Adversidad, donde tuve la fortuna de ser parte en este proceso de investigación con el programa Socioemocional PLECE, que lo realicé en el Colegio Juan Moya Morales. Te espero entonces a este gran seminario, que se va a realizar en la Facultad de la Universidad Diego Portales, junto a una gran invitada, Vicky Colbert, cofundadora de la Escuela Nueva de Colombia, quien compartirá sus experiencias y además Javier Pascual entregará el resultado de esta investigación en la cual estoy incluida en él. Así que te espero y cuento contigo.